Estás en el Bun Es la zona donde están todos los rascacielos Es súper chulo venir por la noche Todo está lleno de colores Y bueno, ahora intentaremos subir a algún rascacielos Para ver la vista de las ciudades de ahí Al final del Bun, tenemos el Shai Shin Tunnel Que es así como con luces y medio psicodélico Y bueno, a ver, ahora vamos a intentar entrar y a ver qué tal está No me ha gustado mucho, eh Me ha defraudado un poquito ¿Vamos otra vez al túnel? No te gustó Ahora sí Bueno, pero ahora vamos a ver si nos podemos subir a un edificio Para ver todas las ciudades de arriba Con cristal Y con estas hermosas vistas nos despedimos Hasta mañana No me voy a ver ni Buttigel Están comprando billetes de No . . . . No me acuerdo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!